Me toca, bebé no te pasa nada, vuelves loca Yo no voy a tomar mis manos, no te controla Mi diablita, ella se pone pornográfica en la intimidad Su amor, cuando rey la deja sola Y yo siempre la estoy esperando con mi pistola Mi diablita, ella se pone pornográfica en la intimidad Mi diablita, ella se pone pornográfica en la intimidad Su amor, cuando rey la deja sola ¡Gracias! 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 Nunca más voy a cansar de decirle las gracias porque fue uno de mis sueños, yo quiero que todo el mundo cante esta canción, porque esta ha sido la canción más grande de mi carrera.